En este vídeo veremos una tabla configurada, confeccionada, perdón, por the new build donde se habla de las ventajas e inconvenientes de cada tipo de configuración. Se habla de que, por ejemplo, los y para cada tipo de stakeholder, para cada tipo de implicado, que los terminales de muelles para pasajeros en vuelo locales dice que son más o menos adecuados, que para transfer no son adecuados, que para la aerolínea están bien, que para el propietario están bien y que para los que venden están bien. Que los lineales de un lado tierra, pues que para los locales son entre bien y buenos, porque tienen que andar menos, que para las transferencias están mal, porque pues como los aviones tienen a estar más lejos, que para las aerolíneas están bien, que para los propietarios están bien y para los retailers están mal, porque distribuye más la gente. Luego tenemos que el tema de los autobuses, para los pasajeros, bueno, no están mal, para las transferencias están mal, porque se tarda más tiempo, para las aerolíneas están bien, porque se ahorran dinero, para los dueños no funcionan bien y para los retailers, como pasan por la zona común, están bien. Y así vamos viendo, lo mismo con el tema de configuraciones centralizadas y dispersas, para los pasajeros la centralizada está bien y para las transferencias también, la dispersa para la local, o sea, para los pasajeros que van en local bien, pero para los que van de transfer, es incómoda porque tiene que cambiarse de terminal. Para las aerolíneas, fair es que está bien, ni bien ni mal, o sea, no es ni muchas ventajas y muchas desventajas. Y luego las dispersas pues son algo mejores, porque les permiten gestionar más por su cuenta. Para el propietario y para el vendedor, para el propietario una está bien y la otra está mal, ¿por qué? Pues porque tiene menos flexibilidad, y que tiene que duplicar los gastos de los filtros, los facturaciones, etcétera, y para el retailer ver cómo se dispersa la gente, que cada una va a un terminal pues tiene menos gente y les funciona peor. Y ya está.